El libro de San Juan capítulo 14 versículo 18 dice Nos dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. La mayoría de los hijos, su mayor preocupación es que su papá o su mamá lo dejen o criarse sin su papá o su mamá. Pero Dios nos dice, no te preocupes, no importa quién te deje, yo no te voy a dejar huérfanos, yo voy a volver otra vez donde ti. Por lo tanto, Dios se separó de nosotros para preparar un mejor lugar para nosotros, no para dejarnos solos o huérfanos en la vida. Hoy deberías dormir tranquilo y levantarte con esperanza, sabiendo que Dios no te ha dejado solo y que no somos hijos huérfanos o sin padre y madre, sino que el Dios Todopoderoso es nuestro Dios y que Él es nuestro Padre, que aunque no está o está a la distancia, nunca nos dejará ni nos ha dejado solos. Levántate este día, no eres huérfano, tienes a papá Dios. Gracias. 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 Gracias.